fotos el bryan te presenta el concurso que vos esperabas participa y podés ser la tapa del super gomas score video magazine manda guase tus fotos con el bryan fotos el bryan te presenta el concurso que vos esperabas participa y podés ser la etapa del super gomas score video magazine manda guase tus fotos con el bryan super gomas score magazine tu revista virtual conseguí la llanta un kiosco virtual claro se me da gordita dios tengo un poco de ulitis y eso es solo lo engañan un poquito ustedes en las fotos y eso y la cara para no cortar que queda feo viste que pasa que no tuvieras cabeza que pones lo borras borra la cara para que no salga la cara porque viste que queda feo cuando te cortan la cabeza parece que queda feo el día cómo estás que estaba bastante feita no sea capaz que había que mejorarla en algo y eso me interesaría que ustedes me pongan en la página porque yo no por más que me saquen la foto yo no sé ponerla en la página después que se le hace una foto del trabajo terminado está se hace una foto y si sube el estado de whatsapp o de instagram o de facebook y eso viste eso viste la gente lo mira mucho entonces yo lo que quiero hacer es hacerlo masivo no nene me la saco yo la foto a alejarte de historia y la buena calidad de las fotos y hasta hoy trabajo con las fotos y me voy y me voy muy bien con las fotos todo el lado que yo voy trabajo muy bien mi teléfono toca hola qué bueno qué bueno bueno muchísimas gracias muchísimas gracias te tendré en cuenta ellos son muy profesionales y eso que tiene que tener un poco de paciencia y yo tengo que tomar un alcohol porque si no no me solto en la foto tengo que llevar un vino algo así si no no me solto en la foto y sale horrible yo soy así de gordita viste tengo que tomar un alcohol sí sí y i que i y Gracias.